Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Venimos aquí, miren el pasado domingo Se ve en horas de la mañana se realizó una actividad muy bonita en Play Linda Un cuadrangular de softball Allí participaron cuatro equipos representando a estudiantes universitarios de este municipio Y también un equipo invitado de los estudiantes universitarios del municipio de Esperanza Estaban disputando la copa peluchín de nuestro amigo José Ramón Payero Quien fue el que donó la copa y algunos trofeos Y allí está él haciendo el saque de honor, verdad, lanzando la primera bola Ahí vamos a ver lo que él dice Hablame de la copa peluchín Estoy apoyando a los equipos universitarios del municipio de Navarrete Que decidieron organizar un equipo de mejor de softball Y nosotros como apoyamos el talento joven en nuestro municipio Estamos creando el día de hoy La copa al equipo campeón Ahorita la tarde es en clase Y hoy día aquí de Navarrete Que la una de las universidades Y aquí hay un equipo invitado también De la asociación de estudiantes universitarios de Esperanza Vamos con nosotros día de hoy Ahí ven ustedes la copa que donó nuestro amigo José Ramón Payero Peluchín El día de ayer fue bastante agradable Aunque no así para el equipo con el cual yo jugué Que fue el equipo representativo de la OIM Soy de Navarrete punto com Soy de Navarrete punto com